Paso número 1, vamos a tomar a nuestra pareja, acá en posición paralela, vamos a abrir hombre pie izquierdo, mujer pie derecho, vas a abrir tu compás y vas a abrir los brazos, luego vas a cerrar y vas a cruzar tu otro pie por atrás, cruza, vas a regresar, vuelves a abrir tu compás y el otro pie cruza por atrás, lo vamos a practicar, abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, lo vamos a marcar tres veces y para la cuarta vez vamos a hacer una vuelta, vamos a marcar, abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, vamos a girar con la mujer, sube tu brazo derecho, brazo izquierdo se queda estirado abajo, luego pisa el otro pie y vamos a quedar en esta posición de espaldas a la mujer con los brazos abiertos hacia afuera, vamos a hacer un paseo y vamos a caminar ocho tiempos, vas a jalar a la mujer, marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la traes y la vuelves a agarrar, vamos a marcarlo de este lado, 7 y abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, abre, gira y paseo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora lo marcamos fluido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Segundo paso, vamos a tomar a nuestra pareja con mano derecha, la vamos a colocar en la cintura y vamos a quedar en esta posición. Ahora vamos a marcar un paseo, vamos a empezar a girar con ella, hombre tú la vas a llevar y la mano que está libre la vamos a llevar en esta posición. Entonces vamos a caminar ocho tiempos, marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, traigo a la mujer hacia un lado mío y con mano izquierda vamos a tomar la otra mano en esta posición completamente estirada. Observa en esta posición, vamos a quedar de frente y vamos a caminar los dos, marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiempo 7 vas a patear, tiempo 8 vas a hacer cabeza atrás y vamos a regresar tiempo 1. Bien, lo repetimos desde el principio, marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, continuamos de acá, vamos a dar media vuelta, vamos a rotarnos hacia la izquierda y hombre la vamos a llevar, tiempo 1, 2, 3, 4. Ahora estamos viendo hacia el otro lado y caminamos 5, 6, 5, 6, volvemos a patear, 7, cabeza 8, bien ahora lo marcamos todo, 7 y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos con este frente, marcamos 7 y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Vamos con el paso número 3, vamos a tomar a nuestra pareja en esta posición, los dos hacia el frente, hombre con mano izquierda. Primero vamos a hacer una apertura en dos tiempos, vamos a abrir, empuja a la mujer, ok, aquí vas a apuntar tu pie, la otra mano va a ir señalando en diagonal hacia arriba. Vamos a jalar a la mujer en otros dos tiempos, jala y hombre el pie que está atrás va a pisar adelante y tu brazo derecho lo vas a meter por atrás de la espalda de la mujer. Observa, meto mi mano y la tomo de la cintura. De acá vamos a dar una vuelta, vamos a hacer un paseo para quedar totalmente de frente. Entonces camina, 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 vamos a traer a la mujer otra vez a esta posición. Entonces vamos a repetir, vamos a abrir, 1, 2, la jalamos y camina. Camina, 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 camina y llegamos a esta posición. Ya que llegamos a esta posición vamos a hacer un cambio de mano. Vas a tomar derecha con derecha por arriba, izquierda con izquierda por abajo y vamos a jalar a la mujer para después girarla. Jala, giramos a la mujer, gira, 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 gira y luego nos vamos a peinar. Acá nos peinamos, sube brazo, sin soltar a la mujer, la vamos de regreso. Jalamos, 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 peina, tú con mano derecha, peinas a la mujer con mano izquierda. Para después soltarla, la tomamos de la espalda y marcamos un pequeño remate acá. Bien, entonces se va todo desde el principio. Acá marcamos apertura, pan, la traigo, camino, 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 la traigo, la giro, nos peinamos, regreso, la giro, nos peinamos, remate. Bien, marcamos fluido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, remate 5. Amación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.